Música Mirada de ángel, carita del sueño Yo quiero luchar para ser tu dueño Me gusta la forma que tiene tu cuerpo Pero más quisiera conmigo tenerlo Cuando te me acercas me pongo nervioso Me sudan las manos, me atraes Vuelto loco, voy a ver la forma para conquistarte Ser solo tu amigo no ha de conformarme Quisiera tenerte, quisiera abrazarte Buscaré yo el modo para enamorarte Quisiera tenerte por siempre conmigo Porque es mi destino Ser más que tu amigo Y voy a hacer lo posible chiquilla Para ser más que tu amigo Soy Luis Barrasa Cuando te me acercas me pongo nervioso Me sudan las manos, me atraes Vuelto loco, voy a ver la forma para conquistarte Ser solo tu amigo no ha de conformarme Quisiera tenerte Quisiera tenerte, quisiera abrazarte Buscaré yo el modo para enamorarte Quisiera tenerte por siempre conmigo Porque es mi destino Ser más que tu amigo Ser más que tu amigo